Quiero saber si tú eres para mí o soy para ti o tú para mí No sabes qué me hace sentir, ya decidí Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti No importa que es un niño, ya no quiera contigo Si quieres, yo te sirvo con un hombro para llevar No hay pedo, no me aguito, tú sabes lo que pienso No creo estar en la fianza, muchas veces empiezo a dar Me arrepiento de ese beso que te di Gracias por ser mi amiga, te gusta pero no le digas O al menos eso me dijeron mis copias Ella sigue con ese güey clavada, aunque todas las no sirve de nada Me agarraron de bajada y me lo piden el tequila ¿Qué pasaría si yo la besara? Tal vez me dieron una cachetada Me acerqué poco a poquito a ella, el chile sería bien linda Le dije, oye besame, le dijo, levántate Le dije, no estoy jugando y dijo, yo tampoco Dime de seguro es puro pedo, pero la neta no me importa mi ledo La tomé con mi mano derecha y luego sucedió la magia Desde entonces soy feliz por ella Porque no hay otra borrada más bella Aunque ella es en la que no me ve la lucha Él por ella Ah Ah Amén Amén Amén